¡Hola! ¿Cómo están? Soy Maxi Petrarca de Ríos de Hollywood y vine a iMac Argentina a ver Minions nace un villano y no vine solo, vine acompañado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué periculoso viene! ¡Increíble! La selfie 360 que se mandó a iMac que te disfrazan y te hacen bailar mientras te filman. ¡Increíble! Acabo de salir de ver la película y me encantó, al Minion también obviamente, porque es muy divertida, emocionante, aparece Gru de chiquitos, ¿a quién no lo quiere ver de chiquito conocer a los Minions? A su villano favorito. Es emocionante la música, toda la acción que tiene la película y no se la pueden perder. Véngala a ver con familia, con amigos, con quien quiera, pero véngala a ver a iMacs Argentina. Antes de irte, si te gustó el video dale me gusta, compartilo, suscríbete y anda a contarle a tus amigos y amigas. Hasta la vista, baby. ¡I'm the king of the world! ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!